Interactiva Sol 106.5, la más interactiva Una emisora RCC Miria Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud Con Marisa Botier y Willy Castillo Vida en Plenitud Más que un programa, un estilo de vida Hola, hola, muy buenos días ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Un domingo más a una entrega más De este espacio radial Vida en Plenitud Amigos, yo soy Willy Castillo Gracias, antes de iniciar Gracias a los amigos que la semana pasada Llamaron, preguntando Por mí, por mi ausencia Marisa y yo estamos Que ya no coincidimos casi Aquí los dos, compromisos Laborales, hoy Marisa no está Un saludo para ella, debe estar Escuchando el programa Hoy estoy yo, aquí Willy Castillo Esto es Vida en Plenitud Estamos en la más interactiva Sol 106.5 para Para el mundo Estamos en la 106.5 para Igual y Todo Santo Domingo La 92.1 para el Cibao 106.7 para La 94.7 para la zona este 88.5 para nuestra gente De Sabaná Pero también estamos para el mundo A través de www.solfm.com Nos gustaría que Ya entrado en materia Anote nuestro número Porque hoy tenemos un súper Contenido, amigos Un contenido Muy bueno Hoy le voy a decir en breve Con quien hablaremos En breves instantes Estamos en el 809.5.40.165 809.200.165 Desde el interior sin cargos Y un 833.610.165 Bueno, hoy conmigo Aquí en cabina Primero Pedro Castillo Que siempre nos acompaña Pedro, buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, equipo Buenos días Queridos radios Escucha que como todos los domingos Pues están pendientes A este interesantísimo programa Así es Bueno, amigos Hoy hablaremos Como decía un amigo Como decía un amigo periodista Largo y extendido Aquí con nosotros hoy Estará en breves instantes Los hermanos Suero Señores que hace semanas Que no nos venían a acompañar Nos hacían la visita Prida Suero Heraldo Suero Prida siempre con sus ocupaciones Fuera Pero bueno Aquí está Heraldo Suero en breves instantes Estará Prida también Heraldo Buenos días, señores Gracias, Willy Gracias, equipo Vida en plenitud Como siempre Un referente Los domingos por la mañana Muy comprometidos aquí En colaborar Un granito de arena A la vida en plenitud Que todos merecemos Así que muy buenos días A todos Gracias, Willy Así es Digo que a Heraldo Y a Prida Ya no hay que darle La bienvenida al programa Somos de aquí Esencial del equipo Aunque a veces Algunas semanas se pierden No, pero sabemos Encontrarnos Bueno, hoy hablaremos Heraldo Con un amigo Que ya está aquí Con nosotros Él es Luis Alberto Sánchez Luis Alberto Es coach estratégico Sí Life coach Un coach sport Coach deportivo De atletas de alto desempeño Sí Vamos a saludarlo Solamente ahora Y ahorita Después de la pausa Nosotros ya entraremos En materia Buenos días Buenos días A la audiencia Gracias, Willy Por la invitación Bueno, sí A compartir con ustedes Y disfrutar el buen momento Hoy domingo Día de las Madres Bueno, en mi país Se celebra el Día de las Madres No sé si aquí Todavía aquí no Aquí se celebra El último domingo de mayo Pero sí, sí Entonces a la comunidad Venezolana de mamás También feliz día Y en realidad El Día de las Madres Haría ser todos los días Claro que sí, así es Bueno, amigos El Grupo Detallistas Unidos Y Revista del Comercio Invitan a lo que es El lanzamiento De la primera convención nacional De negocios detallistas 2022 Nuestro amigo Ricardo Rosario Nos externa esta invitación Al equipo de Vida en Plenitud Y a todos ustedes Eso será el jueves 26 de mayo En el Salón La Mancha Del Hotel Barceló Antigolina 9 de la mañana Anote el número ahí 829-230-1140 Para que sea parte también De esto Y confirme su asistencia Eso es una hermosa Y gran actividad Realizada Sobre el comercio Organizado aquí En la República Dominicana El Grupo Detallistas Unidos Como su nombre lo dice Pues es una organización En defensa De todo lo que es el comercio Sobre todo Los pequeños Los detallistas Que son una parte esencial Heraldo En el comercio Aquí en la República Dominicana Y que muchas veces No es tomado en cuenta De la manera que Debería ser Sí, no Y saludamos esta iniciativa Porque organiza Un segmento Que de no estar organizado Entonces No contribuiría Al desarrollo Como el potencial Que tiene para hacerlo Entonces saludamos Esta iniciativa Porque organiza Aglutina Y enfoca Un segmento productivo Que realmente Es el motor productivo De un país pequeño Como el nuestro Las MIPIMES Los pequeños comercios El comercio organizado Es el que Es el que hace Que permee el dinero En el pueblo Entonces saludamos Esta iniciativa Y apoyamos la misma Claro que sí ¿Sabes que aquí Tenemos Increíble Y a todo el equipo Prácticamente El 98% De lo que son Del tejido empresarial Esos pequeños negocios Son pequeños negocios Son pequeños negocios Informales Informales Entonces no aplican Para un préstamo A través de un banco O de las mismas facilidades Que a veces Da el gobierno Para inyectar A estos pequeños negocios Y lo mismo Por ejemplo En caje legal Cuando los bancos liberan También Banco Central No aplican muchas veces Por la misma informalidad Entonces estos eventos Hacen que esos negocios Evolucionen Y nosotros necesitamos Realmente Que nuestro país Evolucione En materia de MIPIMES Y en materia de comercio De micro comercio O sea que Yo creo que Es parte de lo que Vamos a seguir apoyando Así es Así que reiteramos Nuestro saludo Nuestra felicitación También a nuestro amigo Ricardo Rosario Por esta iniciativa Repetimos El grupo Detallistas Unidos Y Revista del Comercio Invitan al lanzamiento De la primera Convención Nacional De negocios Detallistas 2022 Confirmación Su reservación Confirmación Al 829 230 1140 809 324 2235 Sea parte De esta interesante Actividad El día jueves 26 de mayo En el lugar Salón La Mancha Del Hotel Barceló Antigolina 9 de la mañana A propósito de Ricardo Rosario Presentamos aquí También La nueva edición Ya de su revista Corazón de mi Pueblo Que es la revista Más completa También Dirigida A todo lo que es El comercio Aquí en la República Dominicana Ahí veo que es de La Vega Vemos varios actores De La Vega Esta está dedicada A la provincia De La Vega Y ahí sale Todo lo concerniente A la provincia De La Vega Las personalidades De allá Políticos Todo eso El comercio Los comercios Que existen Allá en esa provincia Cada trimestre Se lanza una Una nueva edición Enfocada O destinada A una provincia Específica Así que le auguramos Mucho éxito Requiere también De la suya Usted es comerciante A ese mismo número También 829-230-1140 Para que No solo para que reciba Su revista Sino también Para que sea parte Y su negocio Salga ahí en esa revista También en la próxima Así que bueno amigos Vamos a lo que es Nuestro minuto de plenitud Ya para entrar En materia Nuestro minuto de plenitud Es gracias a Rantón Fiesta Si tienes una boda Un cumpleaños O cualquier actividad social Llama a Rantón Fiesta Estamos ubicados En la calle Romulo Betancur Número 517 Mirador Norte 809-537-2707 Rantón Fiesta Bueno amigos A propósito de los temas Que vamos a desarrollar hoy Con nuestro amigo Luis Alberto Que está aquí con nosotros La frase de hoy El minuto de plenitud De hoy dice Que cada vez que el mundo Ve a una persona De éxito Solo se da cuenta De la gloria pública Y nunca De los sacrificios Hechos Para alcanzarla Hacemos una breve pausa Hacemos una breve pausa Y regresamos Al Macedonia De la mano con tu colmado Estás escuchando Vida en plenitud Síganos en las redes sociales En Instagram Vida en plenitud radio En Twitter Vida en plenitud 4 Y en Facebook Vida en plenitud ¿Tienes problemas Con los impuestos Migración O cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón Nos enfocamos En brindarte La asesoría precisa Que necesitas Estamos ubicados En la avenida Unson Chuchi Esquina Charles Sommet Con el número 809-538-6078 Consultorio jurídico Botier, Marte y Luzón Asesores ilegales E impuestos Vecina Vecina Llegó la primera A jugar su numerito Temprano Júbiga Juegue la primera Vecina Y sáquese enseguida Porque la primera Temprano Sale al mediodía Juegue la primera Vecina Y sáquese enseguida Porque la primera Temprano Sale al mediodía Y juegue la primera Vecina Cobra tempranito Sea una Tripleta O quiniela O un palecito Si juegue la primera Vecina Cobra tempranito Sea una Tripleta O quiniela O un palecito Juegue la primera Vecina Y sáquese enseguida Porque la primera Temprano Sale al mediodía Juegue la primera Vecina Y sáquese enseguida Porque la primera Temprano Sale al mediodía La primera Cuartos por montón Sorteo diario A las 12 Del mediodía Por Digital 15 y Luna TV, juegala en tu banca favorita más bueno que así el mundo, el país nuestra vida y todo cambió de repente, desde ese día en referencia, hemos batallado sin descanso, innovando y transformándonos para ofrecerte el servicio que te mereces estamos aquí por ti y seguiremos estando, para nosotros tus resultados son más que números referencia laboratorio clínico Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo Sol 106.5 La más interactiva Amigos, ya estamos aquí Chocamos Esto es en vivo Chocamos en el Cube, buenos días A darle la bienvenida Muy buenos días a esos fieles Radio Escucha de Sol FM como siempre y a todos ustedes compañeros de cabina Feliz de acompañarles y estar con ustedes hoy Bueno, entonces Willy si me permites vamos a entrar en materia como dices porque este programa es de Vida en Plenitud Como recordamos tenemos nuestro amigo invitado hoy porque ni Prida ni yo somos invitados aquí sino que somos parte de este equipo gracias a Willy y a Marisa por la acogida Tenemos a Luis Prida amigo tuyo también amigo nuestro de compañero Propósito de Vida y con Luis nosotros los que estamos aquí en este equipo y vamos a dialogar en este programa a mí me gusta siempre decir sobre el potencial humano vamos a dialogar sobre la transformación sobre el potencial aprovechando que Luis es coach estratégico de vida pero además tiene la particularidad de que ha manejado o maneja atletas de alto desempeño entonces si bien es cierto que el grueso de nosotros no somos atletas de alto desempeño siempre hay cosas en común de ese aprendizaje de ese trabajo particular que nos sirve a todos los seres humanos así es entonces este va a ser un banquete vamos a ir conduciendo Willy por las ideas en cascada y vamos a ir integrando a Luis al cual le agradecemos su tiempo y nosotros vamos a ir acompañándonos así es y lo hermoso que tenemos hoy aquí es que el aprendizaje que vamos a tener es aplicable a todos los aspectos de la vida porque es harto sabido que el que practica una disciplina y la hace de manera constante generalmente tiene resultados en otros niveles en otros aspectos profesionales y personales porque como bien sabemos y Luis no va a ampliar del tema practicar un deporte no es solo un aspecto físico yo creo que el aspecto físico es tan solo un porcentaje y Luis ahí es un experto verdaderamente viene de adentro es una voluntad y una disciplina que se trabaja y para eso tenemos los coaches deportivos como Luis que es un experto en manejo de atletas de alto nivel buenos días Luis adelante ya te preparamos el terreno gracias un gran compromiso y bueno todavía no sé si soy experto solo que vivo en el intento de aprendices todos los días exactamente dicen que el 90% del deporte de alto rendimiento está en la mente y el otro 10% está en tu cabeza está todo junto en el mismo lugar Eralo dice no somos atletas de alto rendimiento pero hay algo muy importante y es que aprendemos de ellos que hicieron para lograr donde están y eso aplicamos en todos los sentidos yo no sigo la línea pero sigo esta otra línea de negocios lo que sea claro que si yo imagino que Luis nos dirá Luis cuáles son esos aspectos directamente entrando al grano que tu sabes que son transversales comunes a todos los seres humanos y que tu has visto en tu experiencia que hacen la diferencia en una persona en el potencial de una persona bueno yo tuve la suerte de que primero desde joven fui atleta de alto rendimiento ah si que practicabas fui nadador fui nadador fui selección hice unas 6-7 selecciones ah buenísimo y bueno una niñez de muchísima disciplina muy bien lo que me ayudó y ha sido como un complemento en la forma en la que llevo mi vida y ese mismo complemento está muy ceñido a lo que llamo yo la universidad del hogar que es la familia la familia también es un complemento súper importante que te hace tú colocarte estándares de excelencia este el deporte de alto rendimiento y la vida de alto rendimiento tiene mucho en común de hecho yo atiendo tanto a ejecutivos como a atletas y los principios son los mismos son liderazgo son trabajos en equipo respeto coherencia integridad compasividad esta esta generación de ahora nosotros en un mundo de tanta información por ejemplo cuando yo era atleta de alto rendimiento no existían celulares o sea nosotros lo que teníamos que hacer era entrenar no había otra entrenaba dos veces al día entrenaba nueve horas diarias e ir a la escuela no había otra ahora hay una cantidad de información y una de las cosas que más me ocupa es que la información que se vende está orientada al resultado y no al rendimiento es decir enfoco al basquetbolista bajándose del porch pero no en todo lo que hace ese basquetbolista para comprarse el porch todos nos enfocamos en el jorrón en el hit 3000 de Miguel Cabrera o que el Big Papi llegó al salón de la fama pero habría que preguntarle a la generación actual si sabe de memoria los numeritos y toda la trayectoria del Big Papi entonces tienen muchísimas cosas en común y cuando tú lo vives puedes hacer de hecho en el mundo de hoy todos estamos viviendo un tema de alto rendimiento para poder sobrevivir a un mundo tan competitivo a un mundo de tanta velocidad donde la información es poder pero buenísimo vamos a quedarnos Prida tú y yo ayer hablábamos yo creo que con Will también lo hablábamos y con el mismo Luis porque compartimos la verdad que en otros espacios vamos con esta primera reflexión yo creo que es muy de los Estados Unidos mostrar las medallas y los héroes pero lo que la información que Luis ha traído y creo que es muy valiosa y lo hemos hablado Prida es que detrás de un héroe de una medalla detrás de alguien con resultado yo a veces llamo a Prida y le digo oye cuando tuve una gente con resultado muchas veces criticada por aquel que se refleja en su interior en su incapacidad detrás de esa persona hay un trabajo hay un talento mira amigo cuando tuve una gente que tiene resultado ocúpese con el ojo de la sabiduría de ver cuál es el talento y el trabajo y las horas y el desglose o el como ella fue lo que decía el amigo de nosotros el despliegue el despliegue de esfuerzo sudor sangre y lágrimas que hay detrás de un resultado es muy gringo poner nada mal el héroe es muy de los Estados Unidos poner solamente pero no te pone los pasos entonces yo agarrando esa parte de esa reflexión le digo a nuestros amigos oyentes que desean una vida en plenitud nada que valga la pena trascendente viene empaquetado preempacado y fácil de conseguir no hay nada entonces el que está oyendo que quiere un cambio en su vida porque usted está oyendo vida en plenitud probablemente un domingo en la mañana escuchando estas palabras y usted desea algo usted debe prepararse para emprender un camino pedregoso además no importa el aspecto de la vida que te esté tomando ahora mismo en tu corazón y te esté ocupando yo me voy a tomar la frase Luis diciendo hermano hay un trabajo en el medio hay un sudorcito pero no importa cuál aspecto tú Prida que ha sido que ha conquistado profesionalmente siendo hoy diplomática de la República Dominicana que ha conquistado las tarimas internacionales de fisiculturismo y que ha conquistado la meta de un maratón en tiempos récord vamos a decirlo así para una mujer principiante háblame de tu experiencia digo yo cuéntanos cómo es el camino porque la gente nada más oye la medalla pero no ve lo que hay en el medio de hecho pienso que cuando se trabaja un atleta como Luis nos podrá explicar con más detalles para alcanzar y acrisolar esos éxitos lo primero que se le tiene que informar y meter en la cabeza a ese atleta es indefectiblemente vas a tener muchas caídas porque la gente cree que un gran atleta no tiene momentos de bajas no tiene momentos de dolor y que nació con ese talidad y como que ya voló solo pero fíjate lo hermoso de esto es lo hermoso de esto es tendrás que abrazar el dolor tendrás que experimentar momentos de baja tendrás que aprender a irte de una competencia sin una medalla en la mano porque la gente nada más muestra las 10 medallas que se ganó pero participó en 60 actividades y de las 50 quedó de tercero de cuarto y me atrevería a decir ahí y tú me corroboras de cuántas veces quieren dejarlo todo o sea cuántas veces quieren cruciar cuántas veces han bajado se han frustrado ya no quiero seguir en eso exacto entonces yo quiero en este sentido hacerle esta pregunta Luis según tu experiencia y lo que hemos hablado de las veces que tendrás que caer las veces que tendrás que llorar las veces que tendrás incluso que afrontar una lesión las veces que incluso tendrás que estar fuera del terreno de juego por meses lo cual es deprimente para un atleta según tú ¿cuáles son esos handicaps? ¿cuáles son esas frustraciones más comunes? que experimente el atleta para que nosotros podamos traducirlo a nuestra vida cotidiana y que sepa que son parte del proceso que son parte indispensables del proceso claro que sí bueno primero el tema es cómo vendes el proceso y nosotros lo que vendemos es un proceso de triunfalismo de triunfalismo entonces claro cuando tú nos tienes cerca al triunfalismo eres lo contrario al triunfalismo eres un lujo un fracasado entonces en el deporte de alto rendimiento se debe tener claro y vuelvo con algo que viene de mi primera profesión que es la química es un proceso que tú bajes en una competencia cuatro segundos y quedes de quinto pues o quedes de penúltimo es mucho mejor que quedes de primero y subas el tiempo exacto entonces es cómo tú interpretas el resultado segundo es que también en nuestra región el atleta de alto rendimiento el deporte es su producto interno bruto entonces cuando tú te lesionas tu capacidad de producir dinero se ve limitada en nuestros países inclusive en mi país Venezuela hay correjores élites que viven de las competencias claro que comen de eso entonces tienen que competir todas las semanas para poder para poder sobrevivir entonces si tú te lesionas tu capacidad de producir está muy limitada en otros países que tienen otra visión del tema del deporte el atleta tiene un rol en la sociedad y es protegido para eso entonces es muy sencillo decir que el atleta no se debe presionar cuando el atleta vive de eso que hace entonces yo creo que lo que tenemos que empezar a cambiar es el enfoque de por qué empezamos a hacer deporte y en el futuro cambiar el bien tener por el bien estar eso es súper importante que la gente prefiera estar porque el precio el precio de la gloria no puede ser el hacerte daño todos tenemos un proceso el alto rendimiento tiene un tiempo y también hay un retiro por ejemplo cuando trabajo con los atletas hay una estrategia que utilizamos en coaching que se llama línea de vida inclusive podemos hasta asumir cuando pudiera ser el retiro y qué estás haciendo tú desde hoy para prepararte para el retiro muy bien ahora yo no quiero dejar a los amigos oyentes vacíos con lo que yo he propuesto yo quiero sumar lo que dice Luis lo siguiente óyeme cuando estás en el camino por una meta todo el que está oyendo hoy se quiere por una meta que de hecho hace unos sábados unos domingos que revisamos las metas yo te tengo su meta que yo propongo que usted la revise todos los meses no la revise en diciembre porque ya no da el tiempo exacto revise la hora la meta cuando usted va en su meta yo digo qué tú has hecho para tu meta no, yo he hecho alguna cosita una pregunta que yo hago a veces en estos trabajos en estas conversaciones si se quiere decir de coaching o de mentoría digo mira cuántas veces tú has fracasado con esa meta porque es que oigan amigos oyentes el número de fracaso es proporcional a la distancia que estás del éxito correcto excelente o sea el número de fracaso es proporcional a la distancia que estás del éxito pero le huimos si tú estás fracasando poco tú no vas a llegar a esa meta grande no, no yo fracasé poco conseguí una cosita pero es que es una cosita exacto las metas de cosita son para gente cosita exacto para la gente grande que está oyendo el programa la gente que sueña y piensa en grande tienen que pagar el precio que no va a llegar así exacto cuántas veces te has frustrado exacto oye dime las veces que te han dado como dicen los mexicanos ganas de rajarte de quedarte de tirar la toalla decía Willy ahorita correcto cuántas veces te han dado de tirar la toalla no me han dado ganas tú no estás en el camino exacto si no te estás contando la meta no sirve estás en zona cómoda se dice en coaching sí pero que tú ves ahí conectate conmigo exacto claro que sí tíralo ahí claro mira en toda la disciplina del deporte hay atletas sobresalientes claro en todas o sea que pasa yo estoy seguro que dentro de esa disciplina hay jugadores que quieren alcanzar la meta o quieren superar a ese deportista que está en sus numeritos aquello que piensan llegar y lo intentan y no logran hacerlo cuál sería el consejo para que alcancen en sus numeritos también o sea que va a haber una disciplina o algo que hacer que no lo están haciendo los demás para llegar a esa a esa meta a esa meta o sea que yo le sumaría ahí algo que dijo Eralo cuando desarrollamos el tema de las metas y eso de que hay personas que dicen o es exitoso o es fracasado entonces no son no son dos cosas paralelas o sea no son dos cosas disociadas disociadas el fracaso van de la mano correcto o sea yo no conozco usted conoce a alguien que nada más haya tenido éxito eso no existe es una burbuja es más dicen por ahí hay algún poeta puedo decirte comillas merenguero dominicano que dice como tú estás bueno asustado lo bien que estás usted debería asustado si las cosas no quiero ser pesimista es una broma pero tienes que estar preparado para que las grandes si tú estás muchos éxitos juntos entonces tu meta está chiquita tú requieres llamar los servicios hermano Suero para que pronto o la de Luis para que te empoderemos porque tú requieres cambiar de meta no está soñando la vida es y con esto cerrando como el primer segmento porque hay más cosas que tenemos que tratar en este tema con Luis la vida es señores una suma de esfuerzo es una escalera y yo no sé ustedes han subido escalera porque yo vivo en un edificio de escalera por decir algo viví muchos años cuando usted sube escalera se cansa le duele pero usted llega al piso 8 tiene que dolerle la escalera si tú sientes que te falta el aire tú no llegaste bien o sea tú no llegas bien cuando estás atrás de una meta grande entonces si tú no ves esa sensación señores de que te falte el aire de que te duelen las piernas de que se te pesa el cuerpo de que tengas ganas de rajarte y soltar la meta tú no estás detrás de una meta grande tú no vas a conseguir no es verdad que tus resultados van a llegar a ser extraordinarios porque lo ordinario lo cómodo la respiración fácil la meta corta o 10 mil pesos más que tú quieras ganar eso lo hace cualquiera y me excusan es correcto la meta debe darte miedo incluso debe temblarte las piernas cuando tú sueñas y el proceso te va a doler y el proceso duele pero todo es un día a la vez llegar un momento que mires hacia atrás y decías wow y eso me dolía pues ya no me duele pero no es que no duele es que te has hecho más fuerte en el camino ya te he hecho más fuerte que me gustaría sumar a eso Prida de que nuestros amigos que nos escuchan que no digan bueno están desarrollando el tema de hoy para los atletas no esto aplica en todo por eso es que vuelvo otra vez recurrente al tema que en toda la vida porque estamos tomando de Luis de su experiencia pero como él mismo dijo que esto aplica a todo el mundo hay gente que le gusta el tema de pareja señores cuando usted ve un matrimonio exitoso que marcha bien la cantidad de conversaciones y líos que hay detrás y arreglos y perdonar y empezar de nuevo pero digan ustedes señor lo que estamos casados y los quiebres son a la orden del día no hay tal cosa gente de Luis yo quiero conseguirme una pareja bella que todo salga bien eso no existe amigos claro un matrimonio tú quieres una pareja que funcione prepárate para que te duela la pierna prepárate para que se te sofoque que te salga del aire aplique el mismo concepto recuerda tú estás subiendo una escalera claro pero en el piso 10 12 es decir en el año 10 yo tengo 10 años casados cumpleo en agosto oye en el año 10 tú estás sofocado tú tienes que toser y volver a respirar y pararte y como el atleta tú estás loco por soltar eso tú estás loco por soltar eso pero es detrás de un matrimonio trae una vida pareja que sirva genuina sin ataduras al menos que tú seas un objeto sexual y tú seas un cajero automático ya es otro tema pero una vida pareja que funcione usted va a pagar los precios del camino Luis usted me está mirando como con mucha aprehensión usted tiene un comentario antes de pasar a Luis Alberto me gustaría recordar a nuestros amigos nuestros números para que nos llamen y que también sean parte de este tema 8095-40-165 llámanos para que también te expresen claro Luis en la vida de pareja como tú lo ves cómo aplica lo que estamos hablando la vida de pareja es un Iron Man tú eres casado exacto un Iron Man correcto ahí está mira casi nada casi nada pero lo sigue intentando pero lo sigue intentando está disponible Luis amiga amiga María Cristina ahí está ¿cuántas veces Cristina? tres tres y lo sigue intentando y si hay que enamorarse otra vez ya se rajó esa Dios mío tiene otros estándares tiene otros estándares tiene otras aspiraciones pero vamos a ver Luis digo yo finalmente amigos oyentes repito en cualquier aspecto de vida nombre el que usted quiera usted va a pagar usted necesita determinación disciplina integridad liderazgo necesita visión usted necesita verse en la meta pero usted necesita hacerse amigo de la idea de superar los obstáculos eso fue lo que te interpreté ¿verdad Luis? sí mira yo quiero recatar varias cosas lo primero es que hay que saber interpretar o al menos desde la mirada del coaching deportivo interpretar el fracaso porque si le das la interpretación como que exacta pues es una muy mala noticia entonces nosotros en coaching decimos que el fracaso no existe sino errores tácticos producto de decisiones mal tomadas significa que si tú ajustas la estrategia vas a tener el resultado y eso es lo que te pasa en una competencia bueno ¿por qué perdiste la competencia? bueno di una abrazada de más en el kilómetro tal no pude mantener el ritmo había temperatura esa subida no la agarré bien en el combate mi compañero me sorprendió con una táctica que yo no me la esperaba hizo el hipón entonces cuando tú lo ves así lo conviertes como en parte del proceso y es un crecimiento permanente y lo otro que quiero decirle es que voy a decir algo puedo decir algo que genera o sea radical la excelencia no es para todo el mundo no, no lo es es para que estamos de acuerdo la cadena alimenticia tiene depredadores productores y tiene la excelencia y tiene el plántum ¿verdad? bueno hay gente que le funciona el plántum yo tuve 25 años tengo 25 años en industria y tuve compañeras de trabajo que admiro 20 años en el mismo cargo y ella no es más ni menos que yo pero esa era su meta y hablando de crecer también no solo en el alto rendimiento por ejemplo una persona que pesa 250 libras decide no ser el alto rendimiento pero decide cuidar su cuerpo y baja 100 libras y corre un maratón así lo haga en 16 horas para mí es un acto de excelencia de superación totalmente esto es lo interesante esto una persona que nace con una patología de diabetes y decide ser atleta a pesar de tener una enfermedad tan compleja o a pesar de no tener piernas decide correr un maratón exacto por ejemplo nuestro amigo Patricio que es un atleta paraolímpico fue a un olimpiado y la clasificó para un mundial en natación así es entonces hay que entender que esto de la excelencia no es para todo el mundo que es una decisión muy personal lo que no está bien de hecho conformarse no es malo ahí les veo la cara todo yo voy a decir porque no es malo solamente es malo cuando tú te quejas cuando eres inconsciente que broma que broma que no tengo dinero pero tú estás trabajando todo lo que quieres o debes hacer para lo que quieres conformarse de manera inconsciente es una tragedia ahora de manera consciente es una estrategia nos vamos a una pausa pero antes decías en otra entrevista que el compromiso el nivel de compromiso debe ir acorde con el sueño porque entonces vamos a dejar eso para después de la pausa para que luego lo respondan vamos a hacer una pausa y regresamos escuchas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo Amigo Colmadero ya no des más vuelta ven a Macedonia en donde encontrarás la mayor variedad de productos para tu negocio estamos ubicados en la calle María Montez esquina Los Mártires en Villas Agrícolas 809-536-4760 Almacedonia de la mano con tu colmado Somos Sol la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte sintonizanos en los 92.1 ¿Tienes problemas con los impuestos migración o cualquier otro asunto legal? En el consultorio jurídico Botier Marte y Luzón nos enfocamos en brindarte la asesoría precisa que necesitas estamos ubicados en la avenida Unison Chuchil esquina Charles Zoma con el número 809-538-678 consultorio jurídico Botier Marte y Luzón asesores legales e impuestos ¡Vecina! ¡Bien! ¡Vecina! ¡Bien! Llegó la primera a jugar su numerito temprano ¡Uy! ¡Viga! Juegue la primera vecina y saquese enseguida porque la primera temprano sale al medio día Juegue la primera vecina y saquese enseguida porque la primera temprano sale al medio día si juegue la primera vecina cobran tempranito sea una timbleta o quiniela o un valecido juegue la primera referencia vida en plenitud vida en plenitud disfrutas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo retornamos retornamos amigos aquí en su espacio vida en plenitud un tema bueno hoy vamos a necesitar yo creo que dos horas más de programa miramos como me miró María Cristina yo creo Willy nos fuimos en la anterior con la idea de sueño versus compromiso adelante Luis yo creo que eso es algo eso es central yo creo que eso es algo de lo que causa como diría yo infelicidad cuando tú tienes sueños que quieres verdad y que el nivel de compromiso está muy por debajo a eso eso es una de las razones me imagino de una desmotivación también a querer lograrlo cuando tú ves que no tienes un nivel de compromiso acorde con lo que quieres lograr gracias mira dos cosas la primera la gente no es feliz por el resultado la gente es infeliz por la expectativa eso es lo que hace la gente infeliz cuando tú a tu pareja le llevas flores lo que la expectativa tuya es que ella va a salir corriendo se va a abalanzar sobre ti van a dar dos vueltas en el aire se van a besar y ella va a levantar la pierna izquierda eso es lo que tú sueñas esa es la expectativa pero resulta que probablemente tu pareja es alérgica a la rosa y estornuda y es asmática entonces ella te va a decir gracias que lindo que detalle tan bonito y por dentro tú estás destrozado porque tú lo que esperabas era ese momento entonces al ser humano la infelicidad no está orientada al resultado es a la expectativa y lo que pasa con los sueños y yo no sé si esto se ve pero es que la gente tiene sueños muy grandes y aquí vuelvo sobre todo hablando de la comunidad de padres a todos a los entrenadores a todos los que de una u otra manera supervisamos a la gente joven la gente las redes crean sueños sueños muy grandes pero los compromisos son el nivel de compromiso la gente no quiere pagar el precio del sueño entonces o tú subes el compromiso o tú bajas el sueño y de nuevo repito no está malo que tú bajes el sueño no está malo lo que está malo es que te quejes pretender tener un resultado porque probablemente lo que te lleves es a que hagas atajos sabes hagas trampas consumas sustancias prohibidas hagas algo ilícito porque no te vas no te vas por el camino de lo correcto y es realmente súper complejo entonces la gente debe subir el compromiso para poder mantener el sueño y el otro tercer punto que para que es una manera muy práctica de mirar toda persona viene con un talento pero te voy a poner un ejemplo una persona de 2 metros 10 no necesariamente es un basquetbolista una persona de 2 metros 10 es alguien altísimo para que esa persona sea de alto rendimiento necesita estímulos esos estímulos son técnicos biomecánicos mentales musculares nutricionales y médicos y pasando por todos esos estímulos él se convierte en un basquetbolista de alto rendimiento entonces la pregunta es del tipo de persona que eres hoy al tipo de persona que quieres ser que tipo de estímulos estás sometiendo y lo que nos distorsiona en esta sociedad son las adicciones el uso de sustancias prohibidas la pornografía el sexo sencillo el amor sin sentido entonces este tipo de distorsiones imagínate que esto fuera ISO 9000 estaban las entradas y lo que está abajo son los accidentes de proceso entonces detrás del compromiso está el teteo detrás de la nutrición está el alcohol detrás de la fortaleza mental está el triunfalismo entonces eso es lo que distorsiona todos ustedes pregúntense la persona que quieres ser que tipo de estímulos estás consumiendo hoy estás leyendo el tipo de lectura que te lleve a ser el speaker que tú quieres ser tú quieres ser una doni bueno lo que te desayunaste esta mañana te lleva al cuerpo que quieres tener y lo que viene después de eso es si tú quieres pagar el precio de eso yo lo digo cuando me hacen entrevistas cuando doy conferencias digo yo quiero ser delgado y yo no quiero tener barriga pero yo no quiero pagar el precio de estar rayado o sea el sick pack yo no estoy dispuesto a pagarlo porque en este país el cerdo es muy sabroso el chicharrón es divino y yo no lo voy a dejar de comer así es me explico entonces yo prefiero no tener abdomen pero no estoy dispuesto a dejar de comer eso y esas cosas se las tiene que preguntar a la gente para que tenga una vida mucho más tranquila y que nadie te ponga estándares de que es lo que es exitoso o lo que no es exitoso para una mamá que tiene cuatro niños probablemente la visión que tiene del éxito es que los cuatro lleguen a la universidad pero para otras yo tengo una amiga que ella decía yo quiero ser secretario de estado de un gobierno y ninguna es mejor que otra cada quien se coloca metas a su manera y sus esfuerzos tienen que estar directamente proporcionales a ese tipo de sueños mira que interesante lo que dice Luis me gustaría yo aterrizarlo para que todo el que nos escuche pueda entender el meollo del asunto está usted realizando acciones que van en consonancia con su meta está usted verdaderamente comportándose o siendo la persona que usted requiere ser en pro de convertirse donde usted va te explico cada vez que una persona tiene un resultado y más si es un resultado extraordinario debes de verificar que detrás de esa persona hay modos de ser vamos a poner por ejemplo el caso de una madre una madre de cuatro niños es muy probable que esa persona tenga una agenda preparada de alimentación apoyo transporte chequeo de mochila chequeo de tareas esa persona llega de su trabajo lo primero que hace vamos a bañar los niños se bañaron se cortó las uñas se lavó las orejas hizo su tarea no vamos a llevarla al ballet la niña le toca hoy el piano al varón le toca el taekwondo y esa persona es una persona cuyo mindset y cuyas actuaciones van en pro de tener una familia organizada y feliz pero un atleta una persona que tenga una meta deportiva equis hoy ya día domingo a las ocho de la mañana tiene que haberse ejercitado dos o tres horas tiene que haber desayunado proteína carbohidrato y grasa ay que es eso proteína carbohidrato no tú no sabes lo que es eso porque tú no eres atleta de alto rendimiento tú te comiste lo primero que encontraste en la nevera el atleta no come lo primero que encuentra en la nevera el atleta come lo que su coach nutricional le dice que tiene que comer ay yo hago ejercicios cuando me sobra tiempo bueno efectivamente por eso tú eres un gran profesional y una gran ama de casa y no eres una gran atleta porque el que es gran atleta no puede hacer ejercicio cuando se recuerda tiene un esquema de dos horas dos o tres horas al día de hacer ejercicio entonces lo que te invitamos es que revises dentro de tu plan de vida cuántas acciones realizas en pro de tu meta quién estás siendo actualmente para tú lograr lo que quieres lograr ay mira yo quiero ahorrar porque yo tengo un sueño que para el 2025 yo me mude a un apartamento de alta gama en el mirador sur o en casicajos no me diga pero te estás gastando un 30% de tu salario en bebida y teteo entonces tú no estás buscando montarte en un apartamento de alta gama porque tú te vas los fines de semana romana y tú dejas una décima parte de tu sueldo en la romana entonces ese apartamento no va a suceder en el 25 tengo esa mala noticia que darte mira yo quiero adelgazar muchas chicas me lo dicen wow yo de verdad quisiera tener ese cuerpo esas piernas me encanta ver cómo te ves le digo no me digas cuéntame qué desayunaste hoy no un sándwich con jugo de naranja le digo empezamos mal rica sin azúcar digo si menciona nombre un naranja de cartón de cartón sin azúcar concentrado es muy concentrado maravilloso y qué merendaste un saludable totalmente un plato de frutas y una granola qué bien una granola y qué comiste moro con un con un mulo de pollo le digo vamos mal cuántas veces a la semana te ejercitaste dime las horas que te ejercitaste no yo hice media hora de zumba hice el miércoles una caminata en el mirador el viernes me quedé entonces el domingo hice yoga en mi casa le digo estamos mal esas piernas no van a llegar nunca porque te doy una noticia para estar en forma y para verte fuera de lo común te va a doler y el dolor tienes que ejercitarlo tienes que saber que tienes que comer diferente a la gente tienes que saber que te tienes que ejercitar diferente a la gente ese logro financiero implica que tendrás que hacer ahorros e inversiones inteligentes no puedes comerte tu dinero tienes que invertirlo apropiadamente esa pareja evidentemente requiere tiempo esfuerzo tragar callar entonces si tú verdaderamente explotas y eres un soberbio y tienes una vida de soltero yo dudo mucho que tú llegas a 10 o 15 años de casado porque tú lo que estás enteteo tú no quieres dejar esa vida de soltero o sea quiero trasladar quiero trasladar que en todos los aspectos de tu vida tienes que ver y revisar si estás siendo la persona que requiere tu meta si tus acciones son coherentes verifica si lo que estás haciendo hoy te acerca a donde quieres llegar verifica si lo que haces hoy tus acciones te acercan a donde quieres llegar exactamente bueno Luis Alberto estamos casi llegando al final del programa en breves instantes vamos a hacer una conexión vía telefónica con nuestro amigo Víctor Diloné nuestro cronista deportivo el gurú como él dice para ver como anda también el mundo de los deportes a propósito de este interesante tema ¿dónde te conseguimos? Luis redes sociales mis redes sociales son arroba lascoach L A S coach y me pueden contactar al teléfono 849 286 4021 excelente excelente tú sabes Willy antes de despedirnos y ir a la deportiva yo quiero rescatar algo que dijo Luis y como hacer una invitación digo final para cerrar este tema ten cuidado con los atajos en la república dominicana mucha gente promueve al más tigre promueve al óyeme no te confunda como que el más hábil el más exitoso es aquel que logra como tomarse los atajos eso es así en cierta medida en la inmediate en el mañana eso es así en lo que tú ves en el frente pero no hay nada no hay ningún camino que merezca realmente la pena ningún resultado sostenible a través de atajos paga tu precio amigo televidente amigo oyente está dispuesto a ser quien tú nunca has sido y a pagar el precio porque los atajos son peligrosos te destruyen es más si el que está oyendo este programa ahora mismo siente que está en un atajo está haciendo un truquito está haciendo algo sale ahí monta una estructura sólida no hay ningún edificio que se sostenga sin cimiento sin la base a tu base no te dejes confundir esa gente que sube rápido lo que rápido sube rápido se destruye lo que tú rápido consigues ten cuidado con el dinero rápido ten cuidado con las grandes rentabilidades que es un proyecto que deja el 200% entre días ten cuidado con eso porque porque tú crees que en la vida es un 8 un 10 al año el promedio y no un 200 porque para que se sostenga el promedio tú tienes que pensar que la gente no es tonta que lo que están alrededor la humanidad entonces es tonta o de esos hombres vende sueños o tú eres el matíger exactamente o de esos hombres vende sueños o ten cuidado con esas ofertas de matrimonio y de vida plena y que viene en plenitud ten cuidado con las ofertas de vida en plenitud sin base sin cimiento oye yo te voy a hacer una invitación a propósito de lo que decía ahorita el coach Luis señores construyamos el camino proponte una vida en plenitud en base a valores sólidos sostenidos evita esos saltos rápidos evita la idea de que no te te acuerdas que te dijimos hoy que te va a costar que te va a doler recuerda la idea de la escalera que cuando la estás subiendo te va a sofocar pues mira prefiere mejor montante de escalera que agarrar un accesorcito rápido que te destruya luego en el camino amigos oyentes continúe la vida en plenitud nos vamos Willy con el próximo segmento así es una recomendación final antes de pasar ya a nuestro amigo Víctor Diloné Luis Alberto disfruta el proceso da el 100% y recuerda y trabaja para como quieres ser recordado excelente excelente bueno creo que tenemos en línea ya a nuestro amigo compañero Víctor Diloné vamos a ver hola muy buenos días buenos días Diloné gurú como estás bien mejorando mejorando cada día más después de haber tenido una lesión en una pierna pero ya gracias a Dios estamos en el proceso final agradecer a todos aquellos que han estado preocupados y preguntando por mí y agradecer la sintonía de todos nuestros oyentes y también como no vi ahí porque lo estaba siguiendo ustedes por internet y bueno saludos para Pedro para Prida para Heraldo y el invitado que tienen ahí ¿qué tal todo hermano? todo bien te esperamos pronto por aquí ya en cabina queremos ya verte ¿verdad? claro que sí Diloné nos hace mucha falta Diloné espero verte pronto por aquí muchísimas gracias a todos ustedes bueno señores vamos a comentar rápidamente de la actualidad de lo que está pasando en el mundo del deporte vamos a comenzar por lo que está ocurriendo en el gran premio de Fórmula 1 de Miami que aunque lo que más se vende es premio de Fórmula 1 hay otras carreras que se suscitan y ahí hay una categoría la la Porsche la Porsche Spring USA que hay un dominicano señores ahí Jimmy Givre y este ganó en el día de ayer la carrera correspondiente a su categoría y acabo de subir a mis redes ahora mismo el momento en que se estaba tocando el himno nacional eso es como en los Juegos Olímpicos para que la gente tenga una idea de que el que gana el del primer lugar se pone en el podio en el centro y ahí se toca el himno del país al que pertenece ese atleta vamos a decir así aunque en el tema de los corredores de auto a veces la gente se pregunta igual que lo de los corredores de caballo quien es el atleta el que lo conduce o el vehículo en este caso pero bueno es una nota jocosa al mayor entonces la bandera tricolor y el himno nacional dominicano estuvieron por todo lo alto en el Allá en Miami Florida y decir que que bueno eso es un mérito importante porque no solamente ponen alto el nombre de la República Dominicana sino que Jimmy Gibre como corredor ¿verdad? va acumulando puntos y va avanzando en su carrera y eso puede también ayudar y motivar a que otros corredores de la misma nacionalidad o sea de nuestro país puedan ir abriéndose oportunidades también en el mismo GP de Fórmula 1 en la quali final los dos Ferraris estuvieron punteando aunque se quedaron un poquito atrás en la primera en la primera quali pero Red Bull también está presionando y vamos a ver quién va a ganar este gran premio rápidamente ayer hubo mucha doble cartelera en el béisbol de grandes ligas ya que venían suspensiones de partidos especialmente del viernes ya que en la zona de Nueva York Boston Philadelphia ha estado lloviendo mucho 9 por 2 Cincinnati sobre los Piratas 7 por 0 los Dodgers sobre los Cachoros 8 por 3 Toronto sobre Cleveland 1 por 0 Minnesota sobre Oakland 3 por 2 Houston sobre Detroit y 3 por 1 medias blancas sobre Boston 8 por 2 Cleveland sobre Toronto 8 por 5 Piratas sobre Cincinnati 13 por 7 San Francisco apalió a San Luis 20 carreras entre esos dos equipos 3 por 2 Atlanta sobre Minnesota 6 por 2 los Dodgers le ganaron dos veces a los Cachoros 4 por 1 Colorado sobre Arizona 8 por 0 Miami sobre San Diego 7 por 3 Washington sobre Los Angelinos 8 por 2 Tampa le ganó a Seares y se pospusieron más partidos Texas y Nueva York pospuesto Los Metros y Filadelfia pospuesto y Kansas y Baltimore pospuesto ya para finalizar los 30 segundos ya que vamos a tomar decirles a ustedes que ayer en la NBA dos partidos en las semifinales de conferencia en un juego cerrado Milwaukee le ganó 103 por 101 a Boston y en un juego abierto de 30 puntos Golden State le ganó 142 por 112 a Memphis así que esas series están bien reñidas y bien cerradas y por último en lo que es el hockey sobre hielo Washington le ganó 6 por 1 a Florida Colorado le ganó 7 por 3 a Nashville Pittsburgh le ganó 7 por 4 a los New Rangers y por último Dallas le ganó 4 por 2 a Calgary Flames decirles a ustedes que esta sección va gracias a nuestra gente querida de Ducto Olimpio y Ducto Grasa especialista en sistemas de higienización para eliminar la bacteria que produce el COVID-19 y que están en el 809 930 1111 algo más de parte de ustedes para concluir por el día de hoy no decirte que aquí está tu amiga María Cristina también María Cristina me quiere un abrazo para ella grande dile que ahora vamos a acogiar en pareja gracias gracias esperamos una pronta recuperación ya que pronto estés con nosotros aquí ya en cabina un abrazo un abrazo fuerte me seguí mucho con la parte de Heraldo y los 10 años yo tengo un amigo que dice que los matrimonios después de los 10 años saben a tayota como a tayota no hombre mira como a zanahoria realmente no es a tayota todos por hablo molondrones un abrazo un abrazo bueno la verdad el Willy bueno el amigo de los NET siempre tan atento en las interactivas este programa un personaje un complemento deportivo no mira yo pienso que en estos minutos finales decir oye todo en la vida cuando tú estás en el presente que estás sin expectativas rescatando algo de lo que dijo Luis que tú no esperas nada de nadie ni de nada en el momento en el instante todo es un regalo o sea yo le digo al amigo oyente yo te voy a cambiar frustración por sorpresa déjate sorprender de la vida disfruta el momento porque cuando tú comienzas a comparar que si años que si 10 que si 15 que si tayota que si molondrón que si filete son comparaciones las comparaciones las expectativas nunca son buenas eso es una gran trampa es ha sido siempre esperar así que la invitación final para una vida de plenitud es aceptarlo todo y no esperar nada así es gracias Eraldo gracias a usted gracias a todos placer estar con ustedes ya hay que aprovecharla cuando está aquí en el país aprovecharla así es aprovechenme que ya me voy a Haití inmediatamente Luis Alberto Sánchez muchísimas gracias por aceptar la invitación este espacio queda abierto a usted y a todos esos conocimientos que podemos poner a la disposición de nuestros amigos si podemos repetir una vez más sus redes sociales y teléfono para 849-286-4021 849-286-4021 LAS Coach Last Coach excelente bueno amigos gracias una vez más por estar ahí en sintonía esta hora completita le invitamos a que siga ahí en sintonía con RCC Media que ahora viene nuestra amiga María Cristina con al otro lado y muchísimo contenido más nos vemos aquí el próximo domingo lindo domingo para todos sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria RCC Música 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 Música